RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos precisamente hasta Cajamarca, vamos a conversar con el señor Eber Marín, el directivo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Cajamarca, ahora Cajamarca. Señor Marín, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación. Buenos días, estimado, un saludo a toda la emisora que permite enlazarnos, bueno, estoy acá para poder responder algunas preguntas, inquietudes, que tienen que yo soy parte de la Junta Directiva de ahora, en Cajamarca, ¿no? En efecto, ¿no? Ya se ha conocido, señor Marín, por un lado la suspensión del Carnaval de Cajamarca versión 2021, ¿no? Y esto de una otra manera tiene serias implicancias en el sector turismo que de por sí ya viene arrastrando una crisis, ¿no? En el momento, usted como directivo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora Cajamarca, ¿cómo está evaluando la situación en Cajamarca, sobre todo en las actividades en las cuales ustedes se encuentran inmersos, no? Bueno, el sector turismo en Cajamarca atraviesa una crisis muy grave, es la situación más difícil para todo el sector, no solamente tenero, sino para todo lo que estamos involucrados dentro de esta área, como son agencias de viaje, guías de turismo, artesanía, incluso la venta de lo que es productos lácteos, ¿no? Y los mismos recursos que, pues, en este momento no tienen también ingresos, están totalmente cerrados, no hay ningún tipo de servicio. Pero, bueno, son más de cinco meses que estamos en esta crisis muy fuerte, muchos han tenido que cambiar de giro en el caso de las agencias de viaje y los guías de turismo, han tenido que cambiar de giro hasta que se pueda tener una reactivación de nuestro sector. Por ejemplo, el caso de los hoteles en Cajamarca, la mayoría también están cerrados, algunos de ellos, bueno, quizás atienden, pero diríamos a puertas cerradas solamente para casos de clientela, de algún servicio corporativo, como es el caso de Minda, ¿no? Pero los hoteles, en su mayoría, están, diríamos, cerrados. No tenemos, bueno, diríamos que, ¿por qué abrir? Porque no hay turismo, es más, hasta el mismo, los clientes corporativos no están viajando porque hay una orden del gobierno que justamente trabajadores del sector público y de muchas empresas privadas, pues, este, no tengan que viajar durante todo este año, ¿no? Entonces eso genera, pues, de que nuestros establecimientos estén totalmente cerrados. Ahora, usted nos explicaba que en el caso de los hoteles, en el caso de las agencias de viaje, incluso en las agencias de viaje usted manifiesta que han cambiado ya de rubro por la misma necesidad, la misma circunstancia. En el caso de los restaurantes, ¿no?, donde hay un aforo limitado, pero ellos se suman la cuarentena focalizada en la provincia de Cajamarca, no ocurre en otras provincias, pero esto de una otra manera tiene un impacto. ¿Ustedes han hecho alguna medición respecto al impacto en la cadena de restaurantes? Sobre todo entendiendo que concentra un gran sector de mano de obra, mano empleada, ¿no? Efectivamente, ¿no? La cuarentena focalizada en Cajamarca esperemos de que ya este mes termine y en el caso de la atención de los restaurantes, pues, este, muchos de, bueno, los pocos que han podido acogerse a esta medida han tenido que dar servicio de, están dando servicio de delivery y algunos otros restaurantes que son muy pocos en Cajamarca, este, atienden pues a un 30%, ¿no? Pero, digamos, los restaurantes que han habido en Cajamarca son poquísimos también, porque Cajamarca, sus restaurantes y establecimientos de hospedaje, artesanía, diría del turismo. Ustedes saben que Cajamarca en los últimos años se ha posicionado en la ciudad del turismo, ¿no? Entonces, si no hay, este, consumidores para este rubro, obviamente que los restaurantes están cerrados. Si le hablo en casa, por ejemplo, de restaurantes salas, que es uno de los restaurantes más representativos en Cajamarca, está cerrado, ¿no? El restaurantes sal, el charco, que también es un restaurante muy conocido, atiende solamente delivery y, bueno, este, una parte que es lo que es sandwichería, por ejemplo, y algunas bebidas, pero hay algunas poñerías como el que está teniendo del hídrico, no es el jabón dorado, ¿no? Claro. Y algunos otros por ahí, bueno, que han abierto pequeños cumpliendo, por supuesto, todos los protocolos de vía de seguridad. Entonces, este, pero el sector hotelero y el sector de restaurantes ya hemos llevado muchas capacitaciones virtuales, por supuesto, para dar un óptimo servicio con todos los protocolos de vía de seguridad, todos los restaurantes que nos sobran y hoteles ya cuentan con un plan de vía de seguridad. Es más, las agencias de viaje también, ya tienen su, muchas de ellas ya tienen su plan de vía de seguridad los días también, porque ya ha salido, ¿no? Y hace unos días tuvimos una reunión convocada por la asociación de hoteles y restaurantes con algunas autoridades, como es la región, como es la municipalidad, la BDC, justamente para ya empezar a hacer un plan estratégico, que no se lo tenía, La BDC es la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Sí, la BDC es la Dirección Desconcentrada de Cultura, justamente para contar con planes de vía de seguridad y así es, a partir de área, los recursos turísticos, sobre todo aquellos que han sido ya dados por ley, tal es el caso de mayo y demás, y también el centro histórico, pero sin contar de parte de los casos. ¿Y se avanzó en algo en esa reunión, señor Marín? ¿Hubo avances en esa reunión? Sí, Fabio, ya avances, porque todo esto, usted sabe que en Cajamarca nosotros tenemos un comité en gestión, ese comité está conformado por todas las áreas del sector público-privado, de empresas y gremios, universidades y también la municipalidad y el gobierno nacional. Entonces, con estas conversaciones que se ha tenido, ya se está empezando a trabajar y, pues, en el paso de la BDC, este mes ya termina, supuestamente, todo su plan de bioseguridad para que desde el mes de octubre, con más seguridad, ya se esté dando los primeros pasos y ojalá, pues, este, pegamos eco para poder, este, aperturar poco a poco esta actividad del turismo que está golpeada, ¿no? En efecto, ¿no? Respecto al carnaval, por el momento está suspendido, pues, porque lamentablemente, usted sabe, mientras no haya una seguridad, donde haya confianza, y, bueno, por orden, netamente, en el gobierno se aperturan ya las reuniones sociales, entonces, quizás se empiece a pensar en algunas actividades de visibilidades. Y esto va a tener un efecto significativo, ¿no? El carnaval está suspendido. Y esto va a tener un efecto significativo porque justamente es la principal festividad que ustedes tienen, no solamente en el plano local, sino en el plano nacional e internacional, ¿no? Reciben muchos turistas, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Entonces, y esto también le da un movimiento a toda esta cadena. Estamos hablando de hoteles, restaurantes afines, ¿no? Servicios de taxi, servicios colaterales, etcétera, etcétera. Este es el impacto directo que va a tener, ¿no? Así es, efectivamente. El carnaval es una actividad que no solamente es regional, no nacional, sino ya tiene sus alcances internacionales. Pero, bueno, pues, lamentablemente esta pandemia está afectando mucho. Y, bueno, habrá que continuar trabajando siempre, pensando en el 2022. Y ya en el 2021, no gracias, pero tengamos confianza y, bueno, pues, hay que empezar a trabajar con los recursos o los atractivos que tiene Cajamarca, ¿no? Y no solamente lo que hablamos de Cajamarca como provincia, sino que tenemos que pensar también ya en la región misma. Tal es el caso de Jaén, la misma zona de Cuterro y toda esta ruta. Lo que hoy se está promoviendo es la ruta del café, donde involucra la zona de Cajamarca, 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 Chota, Cuterro, y avanzada, Cajaén, y con el café, con la zona de Cachapoyos, ¿no? Así es. Bueno, pues, esto también se tiene que pensar ya poco a poco integrarlo y para hacer una ruta que es muy interesante y, de hecho, que ya hay mucho interés de agencias que venden internacionalmente de poco a poco ya posicionarlo esta ruta. Lo que pasa es que usted sabe que todavía hay esta ruta, se están terminando el mejoramiento de la carretera en los pesos asfaltados, pero una actividad totalmente operativa, yo creo que va a ser muy viable hacer esta ruta. Bien, estamos conversando con el señor Eber Marín, directivo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines en Cajamarca, ahora Cajamarca. Finalmente, señor Marín, ¿cómo están ustedes persiguiendo esta iniciativa lanzada por el gobierno, el FAE MIPE Turismo, de una u otra manera, ¿tiene algún efecto en Cajamarca se han encogido empresarios vinculados al sector turismo? Bueno, en estos programas del gobierno de Reactiva 1, Reactiva 2, en Cajamarca muy pocas empresas han sido beneficiadas, sobre todo en el área de turismo, ¿no? Muy poquísimas, sin embargo, hay las esperanzas de que con el FAE ni en el FAE Turismo haya pues otra oportunidad para que las empresas de turismo, incluso los establecimientos de hospedaje puedan, este, con un capital de trabajo, porque para eso se está lanzando esta, este programa, ¿no? Es la única esperanza, porque usted sabe tener un negocio cinco meses y posiblemente todo este año, que va a ser un promedio de nueve meses, este, usted no se cuenta con el capital para reaperturar un negocio, ¿no? Entonces, queremos que los bancos que entran dentro de esta línea, pues, este, den las facilidades y, sobre todo, este, apoyen a las pymes, a las pequeñas empresas, a las microempresas y pueden reactivar los negocios. Eh, Cajamarca, pues, este, es una zona que ahorita está sufriendo mucho, 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 porque usted sabe que, eh, toda la gente ha cambiado de rubro, pero ¿a qué área de rubro? El área alimenticia, ¿no? O bueno, al área de protección, este, de bioseguridad, como vender las mascarillas, los guantes, o venderlos el alcohol y lo otro que es el área de alimentación. Pero en otras áreas, usted sabe que todavía es demasiado lento para esta actividad de la reactivación. Muy bien, señor Iber Marín, directivo de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Fines de Cajamarca, ahora Cajamarca, ha sido grato conversar con usted y, sobre todo, para que nos comente cuál es la real situación que están atravesando los empresarios vinculados al sector turismo, ¿no? Y, sobre todo, encontrando o tratando de encontrar una salida a esta crisis. Le agradezco infinitamente esta comunicación, señor Marín. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias y tened la plena confianza que el sector privado está impulsando y estamos, digamos, también exigiendo al sector público para poder reactivar esta actividad del turismo en Cajamarca, que es uno de los pilares del desarrollo económico, sabemos nosotros. Muchísimas gracias por su oportunidad. Le agradezco. RCR, la red que comunica y une al Perú.